Para nosotros desde la Facultad, recibir a productores profesionales a través de esta charla, que es un encuentro que lo produce tanto la Facultad como Ravit, que es un convenio de vinculación tecnológica que tenemos con la empresa, es una jornada muy importante como para hacer un cierre y trabajar con la temática propuesta. Así que creemos muy conveniente esta charla. Vemos personalidades referentes del área, que eso distingue a esta charla. También tenemos invitado a un profesor de mérito en el área, entonces es fundamental para nosotros poder volcar esto a la sociedad, que es parte de la extensión que tiene la Facultad, y a través de la empresa que es Ravit, poder transmitir estos conceptos a todos los productores. Bueno, esta jornada es el corolario de una capacitación que llamamos Cultivos con Futuro, que empezó ya hace algunos meses, que hasta ahora se recorrieron cuatro encuentros por diferentes disciplinas de la agronomía, relacionada al cultivo de maíz, y en esta jornada el doctor Emilio Satorre hace un compendio de todas las disciplinas, pero con una mirada ya específica de cómo encarar la campaña 2023-2024. Nosotros estamos trabajando en la adaptación de un concepto que se llama Gemelos Digitales, que en definitiva, un gemelo digital en la agricultura, es reproducir un lote físico, un lote agrícola, en una realidad computacional. Entonces, en esa realidad computacional nosotros podemos ensayar todos los manejos, podemos todos los planes, ensayar si llueve, si no llueve, ensayar fecha de siembra, ensayar fertilizar, no fertilizar, más semilla, menos semilla. Podemos hacer todos los ensayos, todas las pruebas que querramos en la computadora, y una vez que nuestro plan estamos conformes, lo llevamos a la realidad, y esa computadora fue capaz de simular, si las condiciones que nosotros pusimos se dan en la realidad, qué productividad podemos tener. No, el maíz sigue dando y dando mucho más. Mira, lo primero que hay que hacer, y parte de eso es lo que también voy a hablar, es tratar de cerrar la brecha entre lo que la genética del maíz puede aportar al sistema productivo y lo que el productor recoge del sistema productivo. Esa brecha que es la que permitiría que se manifieste el potencial genético que tiene el material, el híbrido que es de maíz, es donde más hay que trabajar. La genética va a seguir aportando, la genética va a seguir contribuyendo con distintos tipos de eventos. El mayor trabajo lo tenemos que hacer desde la producción para cerrar esa brecha entre la mejora genética y la mejora en el resultado que nosotros tenemos en el maíz. Vos pensás que el resultado de nuestros cultivos es el producto de esa genética en interacción con un ambiente, y ese ambiente tiene dos componentes claves, uno es el clima y el otro es el suelo, pero también tiene un componente muy importante que es el manejo. Entonces esa interacción genética por clima, por suelo, por manejo, es la que en definitiva determina qué es lo que el productor obtiene. Y desde el manejo el productor puede atenuar los impactos negativos, tanto del clima como aquellos que son permanentes en las características del lote que esté manejando, como aprovechar los impactos positivos que el clima puede tener en interacción con los buenos ambientes que el productor maneja. Gracias. Gracias.